El ventaja para Melisa, perdón para Paloma, pero Melisa, mírale la cara a Melisa, mírale la cara a Melisa Y ya está, Paloma adelante Comienza, Paloma y Melisa se enfrentan La lucha por la supremacía La diosa y la fiera La diosa, la fiera Contricante la lucha por la supremacía Ventaja mínima para Melisa, loza contra Paloma, fiusa Cualquier cosa puede pasar acá Cualquier cosa, Torres Sigue está comenzando, así que esto es para cualquiera Vestejamos nuestro décimo aniversario Vamos Melisa, vamos Paloma Melisa, 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 loza está adelante y aquí viene Paloma Un pompisito, ah, osu Cruzamos por encima, Melisa Melisa, por encima, por encima, correcto, correcto Siga, 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 siga Vamos con todo, chicas Paloma adelante Esto pesa como un demonio Brazos, brazos, brazos Esto pesa como un demonio Paloma Mira Melisa, Paloma ya subió la primera volna Paloma adelante Una pregunta, yo Mr. G Paloma, Melisa Ay, Mr. G Tienes que decirlo, por favor Melisa Está muy bien Para que me lo pregunte Paloma, fiusa Y así está en su casa también Y mira, la preferencia Va subiendo Paloma, fiusa Bueno, entonces estamos con carta libre Le voy a cerrar a Melisa ¿Qué quiere que te diga? Vamos entonces, Paloma, fiusa Vamos Alcela, fiusa Vamos A demostrar quiénes son ustedes Vamos, quiero verlo todo Vamos, vamos, vamos Paloma nos duermen Más allá El equipo en el que pasen Estamos viendo a competidora de alto nivel Así es El cielo bola Vamos, vamos, vamos Vamos, Meli Vamos, Meli Haga tu momento para Esta es la diferencia que hay en el tema Así es Paloma empieza adelante Pero esto es un punto Igual me estaría Ay, no Que la guardia, Paloma Que la guardia, Melisa Vamos Que la guardia, Melisa Ya está acá Vamos Paloma está delante No quiero a Melisa Cada que voltea Como si hubiera con esta Me quiero ir luchando Va a terminar con esta segunda parte Del circuito con la buena Paloma Este es el momento Para sacar ventaja Paloma fiusa Este es el momento Para sacar ventaja Paloma fiusa Aquí va Paloma Aquí va Paloma No quiero ver frustración Melisa sube Melisa y la tercera bola Paloma Sacando la ventaja Vamos Aquí está Paloma fiusa Melisa Dale Sube con la bola y Paloma Dale Melisa Quiero ver quién hoy día Vamos Vamos, vamos, vamos Paloma Vamos a la distancia Interesante Viene la ventaja Paloma fiusa Melisa Viene Melisa Sigue Paloma fiusa está delante Sigue, no pares, no pares, no pares No pares Melisa No pares Melisa Melisa Agarra ritmo, agarra ritmo Toca, toca, toca Paloma está delante Vamos, vamos Melisa Vamos Diosa Vamos Diosa Vamos con todo Con todo Ahí va Paloma, ahí viene Melisa Alcanzar muy rápido Paloma, vamos Paloma Va por delante Ha salido Chumbolio Chumbolio, no queremos que se duerma ninguna Vamos Melisa, vamos Paloma Paloma, vamos a ganar en eso Vamos Palomita Aquí está Paloma fiusa Aquí está Paloma fiusa La diferencia entre ambas Comienza a lanzar Melisa Espectacular Va Melisa Uy, uy, uy Paloma Lleva Paloma Lleva Melisa Lleva Melisa Para igualar el juego Es un circuito complicado Uy, uy, uy Enfoca Melisa Parejo Vamos, vamos Paloma Melisa Se pone más Paloma Segura, segura, segura Va Paloma Un poco más Un poco más Listo, queda Vamos Siga Siga Paloma fiusa Se puede caer de esa llanta Hay que colocarla Y ahora Ahora sí Va Melisa Alcanzarla Paloma fiusa Oh Paloma Bien Paloma Ya sale la última tuerca Con el bar de arriba Por la llanta Ahí me da Paloma frente a Melisa Paloma Tal duelo Que el supo verlas Alcanzarla Paloma fiusa y Melisa Ahí está Rápidamente Paloma el tribunal Está evaluando Al toque Antes de conformar oficialmente Los equipos Para la gran final Ahí está Paloma Sale Llega Melisa De cuatro en cuatro Vamos Saca la llanta Melisa Paloma aprovecha el instante Para ir por el segundo grupo de llantas Aprovechado la ventaja Paloma fiusa No quiere perder esa ventaja Pero Melisa Cuando la pican también a Melisa Saca agarra De donde no la ves Vamos a ver qué es lo que pasa Que están luchando por esa medalla Que va a tener un beneficio adicional por el tribunal Paloma Sacando la llanta Paloma Y para que sepan en casa Que las chicas hacen el mismo juego que hacen los hombres Súper Melisa Tal cual Aquí va a subir Melisa Paloma Sacando todas las llantas Paloma Paloma A la retonera Adelante está La fiera Paloma fiusa Se va a picar Se pone de pie Paloma fiusa Ninguna se duerma Ninguna se duerma Paloma La llanta Saca rápidamente Melisa Ojo con todo Recuerde que hay un beneficio Paloma fiusa Dale Quiere esa medalla Melisa Mira a Paloma Y seguramente en un instante acelerará Está molestado Paloma No, 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 no Está molestado Paloma 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 Ya se internó En la piscina Paloma fiusa Ya quiere Y Melisa Te lo dije Paloma Melisa se va a poner las pilas Melisa No se duerma Palomita No se duerma Vamos con todo Y Melisa Va hacia la piscina Vamos, vamos Vamos Paloma fiusa Ambas competidoras Espectaculares Pasando a buen ritmo Paloma Así es Avanza Paloma Así es Aquí está la piscina Esperando a Melisa Vamos, vamos Paloma fiusa Respira, respira Vamos, quiero ver Esa pierda, vamos Hemos visto enfrentamientos Que le daban la vuelta Cuando había ventaja notoria Que conmigo Eso podría suceder Ventaja para Melisa Perdón para Paloma Pero Melisa Mírale la cara a Melisa Mírale la cara a Melisa Hemos estado con ella Porque ha dado la vuelta Y le pido saltando Y qué tal Eso le ha llegado Esa mente Paloma adelante Paloma Vamos con todo Vamos Sale Paloma Vamos chicas Vamos Adelante la fiera A darlo todo A darlo todo Sube Y va a cruzar Ahora los maderos A la piscina Ahora yo creo que acá Se va a emparejar la cosa Yo creo que acá Melisa podría alcanzarla Si es que Paloma No aprovecha la ventaja Vamos Paloma Viene Melisa Paloma está delante Paloma Paloma Viene Melisa Viene Melisa Apareció Melisa Viene Melisa Por encima de todo De todos los troncos Vamos Melisa respira Paloma está delante Vamos La piscina de ventaja Me salía Circuito extremo Dale con todo Ha colocado Para poder medir Los fuerzos De los competidores Vamos Se le complica La subida a Melisa Vamos Melisa Saquen la garra Melisa Vamos Paloma Aprovecha la ventaja Paloma Paloma está de vuelta Dale Eso Por encima Por encima Perfecto Va Sube Paloma Nada de eso Es el final Recuerdenlo muy bien Recuerdenlo muy bien Hasta que no tengan La cinta en la mano En la calzana Nada Nada está dicho Está dicho Y lo absoluto Va Paloma Ahí está arriba El circuito comienza A pasar factura Es el mismo circuito Que los hombres Para que ustedes vean Que cuando dicen Los armabacitos Estamos en vivo Son las siete de la noche Con veinte minutos Paloma Fiusa Siete con veinte Se roncó Paloma Paloma Melisa quiere alcanzarla Vamos a ver si lo logra O no lo logra Va a buscar ahora Las llaves Paloma Fiusa Así que Va con todo Va con todo Vamos Paloma Dale 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 Agualín En este Primero enfrentamiento Primero Primero Salina después Sal de ahí Pero echa un cuete Va Paloma Echa un cuete Melisa Ya Paloma Se amarra Se quita los zapatos Atención Aquí viene Melisa Pasó Melisa Pasó Melisa Adelante Al toque Paloma Fiusa Se demora mucho Sacarse esas medias Porque quiere buscar Obviamente también La llave con los pies Para utilizar todo el cuerpo Y sacar rapidito La primera llave Después Ahí está Paloma Fiusa Se va a colocar La fiera La diosa Baja 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 Melisa Acá La diferencia Porque Melisa Podría encontrarla Antes Ya pasó Allí viene Melisa Adelante Está Paloma Y Melisa Se quitan las zapatillas Melisa Vamos Paloma Fiusa Vamos Vamos Melisa Loza Baja 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 Va a tener que aprovecharlo Mr. G Va a ingresar el recipiente Melisa Adelante está Paloma Fiusa Ingresa Melisa Paloma Vamos todos Va a comenzar a serruchada Uy la serruchada la misteria El tronco es del mismo ancho que tienen los hombros Así es Mismo tronco, mismo serrucho, mismo circuito ¡Sigue! 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 ¡Paloma está delante Melisa! ¡Busca la llave número 2! ¡Paloma! ¡Sigue con todos! ¡Melisa! ¡Paloma! ¡Paloma está delante! ¡Paloma! ¡Ninguna! ¡Sacando la cadena! ¡Paloma! ¡Saca la llave! ¡Saca la llave! ¡Busca el rostro y la fuerza! ¡Sigue a Paloma! ¡Sigue a Paloma! ¡Busca Melisa! ¡Busca Melisa! ¡Ahí está Paloma! ¡Paloma va! ¡Melisa respira! ¡Metros y metros y metros de cadena! ¡No termina nunca! ¡Por eso te dije! ¡Para mí no son metros! ¡Un kilómetro misterio! ¡Sacando Paloma! ¡Sacando Paloma! ¡Sacando Paloma por la tercera y última lado! ¡Última llave! ¡Panoma Fiusa! ¡Melisa busca la llave número 2! ¡Paloma adentro para la llave número 3! ¡Busca! 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 ¡Ahí está la llave Melisa! ¡Ahí está la llave Melisa! ¡Encontró Paloma! ¡Encontró la tercera y última llave! ¡Vamos! ¡Tercera y última llave para Paloma! ¡Vamos Melisa! ¡Busca! ¡Se ha dicho Melisa! ¡Vamos hasta el final Melisa! ¡Busca la llave Melisa! ¡Busca la que ahí está la llave! ¡Aquí viene Paloma! ¡Respirando! ¡Paloma Fiusa está adelante! ¡¿Dónde está? ¡Sigue teniendo la 3! ¡Melisa encontró la llave en 3! ¡Busca la llave! ¡Busca la llave! ¡Salete Paloma! ¡Vamos a Paloma! ¡No pare Paloma! ¡No pare Paloma! ¡No pare Paloma! ¡Tiene muy buen ritmo desde el principio! ¡Busca la llave! ¡Para Paloma y Melisa sí buscaron la segunda llave! ¡La va a encontrar ahorita! ¡Ay Dios mío! ¡Ahorita ya la encontró! ¡La encontró Melisa! ¡Ay Dios mío! ¡Hay que sacar la cadena! ¡Ay Dios mío! ¡Adelante Paloma! ¡Viene Melisa! ¡Ay Dios mío! ¡Paloma buscarnos! ¡Ay Dios mío! ¡Paloma sacarnos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Tú sigue, tú sigue, tú sigue! ¡La diosa no para! ¡Ahí está Paloma! ¡La diosa no para! ¡Melisa va a abrir la caja! ¡Paloma buscarnos! ¡Vamos! ¡Vamos con todo! ¡Melisa! ¡Melisa! ¡Empeza con la cadena Melisa! ¡Ahora en la cadena! ¡Nunca te das por vencida a Diosa! ¡Nunca te das por vencida! ¡Paloma nunca te das por vencida! ¡Y Melisa! ¡Vamos con todo! ¡Melisa lucha! ¡Los mejores de su lujo! ¡Ven las a las dos competiciones racistas! ¡Paloma es de toda Sudamérica! ¡Paloma mira Melisa! ¡Están en el co de guerra Perú! ¡Aquí está Melisa! ¡Los últimos metros de cadena! ¡Aquí está! ¡Panoma sigue buscando! ¡Panoma va! ¡Panoma va! ¡Melisa acelera! ¡Panoma! ¡Melisa se inhala con la cadena! ¡Panoma! ¡Vive Melisa! ¡Vive Melisa! ¡Vive Melisa! ¡Vive Melisa y Paloma! ¡Panoma que se inundan! ¡Vive Melisa sin ti! ¡Paloma, se inundan! ¡Pala, pula, pula! ¡Amба, pula, pula, pula! ¡Paloma, pula! ¡Es envidiosa! ¡Paloma, la fiera! ¡A por la llave número 3! ¡Se os nota! ¡Pala, pula! ¡Paloma, pula! ¡Pala, paloma! ¡Pala, me para aquí! ¡No para! ¡Pala, paloma! ¡Pala, pula! ¡Pala, pula, pula! ¡Vecha esa ventaja, Paloma, pula! ¡Pala, pula, pula! ¡Saltan a 3 ahorita! ¡Vamos, sigue buscando! ¡La juja con el pie! ¡Ya está! ¡La llave número tres! ¡La Melisa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sáquenla! ¡Oh! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.